Un 29 de enero de 1944 nacía María Susana Jiménez Aubert. Va conocida en Argentina como simplemente Susana, una de las pocas que ya con su nombre de pila uno sabe de quién está hablando. Es decir que está cumpliendo 80 años, nada más y nada menos, y va a festejarlo en esta ocasión, este año en Punta del Este, en La Mari. Esa canción, esa casa, perdón, mansión que es realmente enorme y que allí va a recibir, dije canción porque pensaba en Palito Ortega, ¿no? Porque Palito Ortega va a ser uno de los músicos que va a estar ahí cantante, uno de los shows. Ahí vemos una imagen, una vista aérea de La Mari, ¿no? Le puso así por esa famosa película con Monzón que hizo y para ella una de sus favoritas, ¿no? 17 hectáreas tiene La Mari, pequeña casita con un campito al lado, una laguna también artificial. Verónica Castro, Cristian Castro, Montaner, el Puma Rodríguez, algunos de los invitados, Marle, la Negra Bernacci, el Tortonese, ¿quién más va a estar? Sebastián Yatra, por supuesto Ricardo Darín, no puede faltar a este mega cumpleaños de 80 años de Susana Jiménez que el sábado se despidió de La Piel de Judas, la obra de teatro que estaba haciendo este verano en Punta del Este. La voz de Mirta Legrán, su gran amiga, otra diva de la televisión, es la protagonista también de este clip homenaje a Susana en sus 80 años. Un video que muestra y sintetiza la carrera de Susana en la televisión, en el cine, en el teatro. Pero comenzó en la década del 60 como modelo con ese famoso comercial del jabón shock y de pronto no paró más. Vedette, hay que decir, en sus comienzos y sorprendió cuando finalmente se sube a los escenarios y a la pantalla grande también, dirigida por Daniel Tiner en muchas ocasiones, para brillar como actriz. Y la conductora de televisión con su ciclo Hola Susana, por ejemplo, fue uno de los más exitosos. Los livings famosos, donde todos se sentaban ahí a confesar sus aspectos más personales. Hay que decir también que, hablando de Mirta Legrán, ella también en su programa de los sábados, por esta pantalla, la saludó anticipadamente porque esta vez Mirta no va a ir a su cumpleaños. Así que, con un saludo muy efectuoso, Mirta Legrán dijo esto. Feliz cumpleaños para mi querida amiga Susana Jiménez. El lunes 29 cumple. Yo no voy a poder ir, lamentablemente la vamos a aplaudir. ¿Sabes qué? Los franceses no existe el número 80. Quatro meses 20. Así que, cuatro meses 20, Susana. Con todo, ¿verdad? Porque están con el complejo de los 80. Mira, como decía mi hermana siempre, mejor cumplir, o cumplís o te morís. Mejor cumplir. Sí, sí, es muy bueno eso. El lunes 29. Eso fue máxima de Mirta, totalmente cierta. O cumplís o te morís, mejor cumplir, ¿no? Qué frontal que es. La verdad que sí, ¿eh? Bueno, gran fiesta, Silvia, ¿no? Para festejar el cumple de Susana. Sí, una fiesta. Bueno, ya algunos invitados ya están, ¿no? En la Mari, en Punta del Este. Dos condiciones, puso Susana Jiménez. Bueno, condiciones, podríamos decir, un contexto, mucha seguridad para recibir a sus invitados, pero no fotos. Nadie puede sacar fotos, dijo. Así que va a haber quizás un fotógrafo oficial, por supuesto. Pero nada de andar con sus celulares ahí sacando fotos todo el tiempo. Así que, bueno, ya veremos mañana cómo sucede esta fiesta multitudinaria con sus grandes amigos que están llegando de diferentes puntos del continente latinoamericano, al menos, ¿no?